Un grupo de científicos ha observado la actividad de las células en el cerebro de los pájaros cantores cuando cantan una canción en particular. Deje Jin, del Departamento de Física de Penn State y uno de los autores del estudio, explicó que entender cómo los pájaros ponen sílabas juntas o notas en una canción puede dar nos unas ideas de cómo el cerebro humano aprende el lenguaje y produce el habla. A diferencia de perros y gatos, los cuales tienen vocalización innata y no aprendida, los pájaros cantores aprenden una canción casi de la misma manera que los humanos aprenden un lenguaje, a través de transmisión cultural. Por ello, Jin y sus colegas decidieron estudiar qué pasaba exactamente a nivel de las células cerebrales en un pájaro cantor llamado pinzón cebra. Tanto el humano como el pinzón cebra arreglan grupos de sílabas aprendidas para comunicarse. Este arreglo de sílabas es llamado sintaxis. A pesar de que la sintaxis del pinzón cebra es menos complicada que la del humano, la sintaxis del pinzón puede todavía ser un modelo para el lenguaje humano. El área del cerebro del pinzón cebra responsable por la producción de una canción es un grupo particular de neuronas. La ausencia de éstas sería responsable de la incapacidad de canto en estos pájaros. Para determinar exactamente cómo el grupo de neuronas está involucrado en la producción sintáctica, Jin y sus colegas utilizaron unos electrodos especiales para controlar estas células en el grupo neuronal. Los electrodos graban la actividad de descarga neuronal que ocurre cuando el pinzón repite una canción. Los científicos descubrieron que cuando el pinzón canta, un grupo de neuronas descarga en el momento preciso que una sílaba es cantada. Más bien, Jin y sus colegas observaron un efecto dominó. Cuando una sílaba fue cantada, un grupo específico de neuronas fue activado. Y a su vez, otro grupo fue activado. Este otro grupo estaba asociado con la próxima sílaba de la canción. Jin explicó que el orden de activación de los grupos de neuronas puede estar relacionado con una partitura musical. Jin también explicó que la teoría de Darwin de selección sexual, opuesta a la de selección natural, podría explicar la destreza musical del pájaro cantor. La selección sexual se basa en la teoría de que un animal escoge un miembro del sexo opuesto basado en alguna característica observada que señala buena salud y genes superiores. El ejemplo clásico es el pavo real macho, que con su elaborada y calórica cola atrae a la pava real hembra. En el pájaro cantor macho, la cola elaborada ha sido reemplazada por la canción elaborada. Debido a que un cantante hábil llamará la atención de más hembras, él producirá mayor descendencia, pasando así su talento musical a la próxima generación.